Música Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por esa mujer querida Anda mi amor peleando, pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Ay, si mi madre viviera, no anduviera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras robando Quiero quitarme la vida Para allá no andas penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mi sale sobrano Mira verte y no verte Para no estás tan engrido Tus miradas de la muerte En los brazos del olvido Vale a pasar de remuerzo Quiero verte Conocido T mira Quiero... Quiero... Te la... Quiero...